Hola y willkommen al segundo capítulo de Aprende Alemán con Daniel desde cero. Hoy vamos a entrar un poco más en la gramática alemana sin agobiarnos demasiado. Es decir, poco a poco. Vamos a empezar con los artículos indeterminados. ¿Cuál es la diferencia entre los artículos determinados e indeterminados? No es lo mismo decir, voy a comprar un coche que voy a comprar el coche. Es decir, un coche es uno cualquiera. El coche es uno en concreto. En el alemán es lo mismo. Es decir, der Mann es el hombre. Ein Mann sería un hombre cualquiera. Vamos a empezar. Los artículos indeterminados hay que declinarlos. Es decir, tenemos el nominativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. Tanto en masculino como en femenino y en neutro. Es decir, es muy importante diferenciar ahí los géneros y también el caso que tenemos que aplicar en cada situación. En nominativo sería para el masculino ein, para el femenino eine y para el neutro ein. Un ejemplo, un man, un hombre, una mujer o ein haus, una casa. En genitivo sería para el masculino ein es, para el femenino ein er y para el neutro ein es. En el dativo, para el masculino einem, para el femenino ein er, para el neutro einem. Y el acusativo en el masculino einen, en el femenino ein er y para el neutro ein. Con eso ya tenemos los artículos indeterminados. ¿Para qué nos sirven? Si nosotros vamos a una panadería y queremos comprar un pan, tenemos que decir un pan. Normalmente no decimos quiero comprar el pan. Es decir, ya sería uno en concreto. Decimos un pan o déjeme un pan por favor. Es decir, para el día a día es muy importante saber tanto los artículos determinados como los indeterminados. Muy, muy importante. Vamos a seguir con la siguiente parte del vídeo. Hoy vamos a aprender algunos verbos. Los verbos que vamos a aprender en este capítulo son Wohnen, que significa residir. Normalmente también decimos vivir. Cuando decimos, por ejemplo, yo vivo en tal pueblo, se puede decir vivir o residir. En el alemán normalmente se utiliza más el residir. Es decir, wohnen. El siguiente verbo es kommen. Sería venir. Brauchen. Necesitar. Möchten. Querer. Ojo, el querer de yo quiero un zumo. Yo quiero estar en casa. No querer una persona. Eso es diferente. El querer de amar es otra palabra. Vale. Kosten. Costa. ¿Cuánto cuesta eso, por ejemplo? Y sprechen. Sprechen es hablar. Cuando hablamos, por ejemplo, que yo hablo tres idiomas de manera fluida. Sería sprechen. Empezamos con el verbo wohnen. Se suele usar con dativo. Es decir, cuando utilizamos el wohnen, utilizamos el caso dativo normalmente. Las terminaciones para la conjugación básica son las siguientes. Hay que aprenderlas de memoria, por favor. Hay algunas excepciones que vamos a tratar un poco más tarde. Pero eso es la manera básica de conjugar los verbos en alemán. Para la primera persona singular, tenemos la terminación e, ir a España. Para la segunda persona singular, tenemos la terminación st. Para la tercera persona singular, tenemos la terminación t. Para el plural, en la primera persona tenemos la terminación en. En, para la segunda persona plural, la terminación t. Y para la tercera persona plural, en. ¿Cómo utilizamos esas terminaciones para conjugar un verbo? Necesitamos el radical. El radical de los verbos, por ejemplo, el primero que vamos a tratar es wohnen. Quitamos las letras en que van al final. Normalmente los verbos en alemán terminan en en. Igual que en el latín, por ejemplo, ar, que es la típica terminación de los verbos, por ejemplo. Quitamos en y ya tenemos el radical. Ahí ya añadimos las terminaciones. Vamos a empezar con el primer verbo, que es wohnen. Ya sabemos que el radical lo conseguimos si quitamos la terminación en al final del verbo. Para la primera persona singular es ich wohne. Acuérdense que la o h es una o larga. Para la segunda persona singular es du wohnst. La tercera persona singular es ihr, sie, es wohnt. Es decir, para los tres casos, masculino, femenino y neutro, es lo mismo. Es wohnt. La primera persona plural es wir wohnen. Segunda persona plural ihr wohnt. Tercera persona plural sie wohnen. El sie en minúscula, a no ser que es al principio de la frase. Y para usted, ustedes, sie wohnen con sie en mayúscula, incluso si es a mitad de la frase. ¿Con qué palabra se usa wohnen, por ejemplo? Porque igual que en el español podemos decir yo resido en, por ejemplo, Madrid. Pero nosotros diferenciamos entre un pueblo, una isla, etc. Y también cerca, también puedo decir yo vivo cerca de Barcelona. En el alemán tenemos in, que sería en. Tenemos bei, que es cerca. Tenemos in de nefón, que es cercano a. Y tenemos auf, encima. Cuando nos referimos a una isla, por ejemplo, se dice ich wohne auf Mallorca. No vivo en Mallorca porque no vivo dentro de la isla, vivo encima de la isla. O ich wohne auf Sylt, que es una isla en el norte de Alemania. Tampoco se suele decir ich wohne in Sylt porque no estoy dentro de la isla, sino estoy encima. En es más bien dentro de un territorio, como una ciudad o un país. El in con países. Hay países con artículo, singular o plural. Es decir, los Estados Unidos es plural porque son estados. Pero Turquía tiene un artículo. Es decir, en el alemán no es Turquía, es Die Turquía. Es decir, tiene un artículo. En este caso, cuando tiene un artículo, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver ejemplos con artículo y sin artículo. Un país sin artículo es Deutschland. Deutschland es Alemania. Un país con artículo, Die Türkei, es singular. Es Turquía. Die USA o Die Vereinigten Staaten, que sería la traducción al alemán, es plural y se utiliza el plural en el caso de usar el wohnen. Ich wohne in Deutschland. Si se dan cuenta, no tiene artículo. Es decir, in Deutschland. Pero si yo vivo en Turquía, tengo que decir, Ich wohne in der Türkei. El Die se convierte en Der. Muy importante, como hemos dicho antes, que esa palabra se suele usar con dativo. Si yo quiero decir que vivo en los Estados Unidos, tengo que decir, Ich wohne in den USA. El Die se convierte en Den. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Er wohnt in Berlin. Él vive en Berlin. Er wohnt in der Hauptstraße. Él vive en la calle principal. Hauptstraße es la calle principal. Y es el nombre de la calle. Es decir, nosotros decimos calle principal. Er wohnt in Haus Nummer 19. Él vive en la casa número 19. Wohnung 2B. Apartamento o piso 2B. Todo lo que es vocabulario lo van a ver en el mismo video. Lo voy a poner en una pequeña pantalla para que vean todo lo que estamos tratando ahora. El segundo ejemplo. Er wohnt bei Berlin. Él vive cerca de Berlin. Puede ser un pueblo alrededor o por ejemplo, no sé, en los afueras de Berlin. Er wohnt in der Nähe der Hauptstraße. Él vive cerca de la calle principal. Er wohnt in Haus Nummer 19. Él vive en la casa número 19. In Wohnung 2B. En el piso apartamento 2B. Si utilizamos el AUF sería Wir wohnen auf einer Insel. Nosotros vivimos encima de una isla. Er wohnt auf einem Berg. Él vive encima de una montaña. O en una montaña. Wir wohnen auf dem Berg. Nosotros vivimos en la montaña o encima de la montaña. ¿Vale? Nosotros ahí no diferenciamos. Con eso ya terminamos el verbo Wohnen y pasamos al siguiente verbo que es el verbo KOMEN. El verbo KOMEN también se suele usar con dativo. Y es AUS. Es decir, Ich komme aus. Yo vengo de. El radical de KOMEN igual que en el otro verbo quitamos la terminación EN y es KOMM. Es decir, K-O-M-M. Para la primera persona singular es La tercera persona singular para marcolino, femenino y neutro es Er, SIE, Es, Primera persona plural Wir KOMEN Segunda persona plural IR KOMMT Tercera persona plural SIE KOMEN Y para el USTED y el USTEDES SIE KOMEN Igual que en el verbo WONEN lo hay CON y SIN ARTÍCULO Se puede decir Ich komme aus Deutschland Deutschland no tiene artículo ¿Vale? Es solamente Deutschland Pero TÜRKÈY Es decir, TÜRKÍA es DI TÜRKÈY Es decir, El país tiene un artículo Ich komme aus DER TÜRKÈY El DI como es singular se convierte en DER Y Ich komme aus DEN USA o aus DEN Vereinigten Staaten von Amerika que sería toda la traducción El DI es plural se convierte en DEN Algunos ejemplos Er kommt aus Berlin Wir kommen aus Quito Ihr kommt aus Europa Wir kommen aus DEN USA A Eso ya sería el verbo kommen Es decir, cuando alguien nos pregunta ¿De dónde vinimos nosotros? Podemos decir Ich komme aus Caracas Ich komme aus Lima Por ejemplo Que son algunas ciudades de América Latina También se puede decir Ich komme aus Barcelona Ya podemos decir que yo vengo de tal sitio Pasamos al siguiente verbo El siguiente verbo es Brauchen Brauchen se suele usar con acusativo El radical de Brauchen es Brauch porque quitamos la terminación EN Para la primera persona singular es Ich brauche La segunda persona singular Du brauchst La tercera persona singular masculino femenino y neutro es Er Sie Es Braucht La primera persona plural Wir Brauchen Segunda persona plural Ihr Braucht Tercera persona plural Sie Brauchen Y para el Usted y el Ustedes es Sie Brauchen Algunos ejemplos Wir brauchen das Auto Nosotros necesitamos el coche Otro ejemplo Es decir ahí tenemos el artículo determinado y el artículo indeterminado En el caso de Wir brauchen ein auto es Nosotros necesitamos un coche No es lo mismo el coche que un coche Otro ejemplo Wir brauchen den arzt Der arzt se convierte en den arzt porque es acusativo Sería Necesitamos el médico Si yo digo Wir brauchen einen arzt Sería Nosotros necesitamos un médico Ahí también acusativo Muy importante Wir brauchen die Wohnung Nosotros necesitamos el piso o el apartamento Sería con el artículo determinado Con el artículo indeterminado Wir brauchen eine Wohnung Nosotros necesitamos un piso Puede ser un piso cualquier Eso ya sería el verbo brauchen y pasamos al siguiente que es möchten El verbo möchten se suele usar con acusativo Möchten es querer algo no querer una persona sino querer algo El radical de möchten es möchte es decir Quitamos la terminación en En ese verbo tenemos algunas excepciones Vamos a empezar La primera persona singular es Ich möchte La segunda persona singular es Du möchtest Ahí se añade una E entre la T y ST La tercera persona singular para marcolino femenino en neutro sería Er Sie es möchte Ahí también se añade una E La primera persona plural es Wir möchten La segunda persona plural Ihr möchtet Ahí también se pone una E Y la tercera persona plural es Sie möchten Para Usted y Ustedes Sie möchten Algunos ejemplos En acusativo por supuesto Ich möchte einen saft Yo quiero un zumo Hay que poner einen saft no ein saft Muy importante Er möchte ein Bier Él quiere una cerveza Wir möchten ein Zimmer Nosotros queremos una habitación Cuando vamos a un hotel por ejemplo y decimos Wir möchten ein Zimmer Nosotros queremos una habitación Du möchtest einen salat Tú quieres una ensalada Ich möchte die cámara Yo quiero la cámara Sie möchte das Bild Ella quiere el cuadro o la imagen El verbo kosten se suele usar con acusativo para decir que cuesta una cantidad de dinero El radical de kosten es cost Es decir quitamos la terminación en n igual que en el anterior tenemos las pequeñas diferencias para la primera persona singular es ich kosten la segunda persona singular sería du kostest la tercera persona singular masculino femenino y neutro es er sie es kostet la primera persona plural es wir kosten la segunda persona plural sería ihr kostet la tercera persona plural es sie kosten y para el usted ustedes sie kosten con el sie en mayúscula podemos preguntar ¿cuánto cuesta eso? sería en alemán was kostet das el das en neutro muy importante en neutro das ¿qué cuesta eso? no ¿qué cuesta este o esta? no ¿qué cuesta eso? was kostet das? para responder sería das kostet einen euro einen es en acusativo importante ¿no? das kostet ein euro no das kostet einen euro si es un poquito más por ejemplo un euro cincuenta einen euro fünfzig fünfzig sería cincuenta voy a hacer otro capítulo más adelante con todos los números otro ejemplo der saft kostet einen euro el sumo cuesta un euro ya sabemos decía was kostet das que cuesta o cuánto cuesta das kostet einen euro eso vale o eso cuesta un euro der saft kostet einen euro el sumo cuesta un euro y otro ejemplo das ticket kostet zwei euro fünfzig ojo euro en singular si uno tres cinco quince nosotros decimos quince euro no quince euros con una esa final no es singular porque es la moneda la moneda no se pone en plural en este caso sería el ticket o el boleto cuesta dos euros cincuenta con eso terminamos el verbo kosten y pasamos al siguiente que es el verbo sprechen vamos con el siguiente verbo sprechen sprechen es un verbo irregular el radical de sprechen es sprechen es decir quitamos la n a final ese verbo es irregular porque hay una diferencia en la segunda persona singular y la tercera persona singular que lo voy a explicar ahora la primera persona singular es ich spreche que es normal la segunda persona singular du sprichst la e se convierte en una i lo mismo en la tercera persona singular para el masculino femenino y neutro sería er sie es spricht es decir la se convierte en una i primera persona plural wir sprechen segunda persona plural ihr sprecht tercera persona plural sie sprechen y para el usted ustedes tenemos sie sprechen algunos ejemplos ich spreche deutsch yo hablo alemán el deutsch se escribe en mayúscula porque es el idioma otro ejemplo du sprichst spanish du hablas espanol o er spricht englisch el habla ingles wir sprechen japanisch nosotros hablamos japonés vamos a terminar ya con los verbos de ese capítulo y vamos a mirar un poquito más el tema de la conjugación que hay varias excepciones dependiendo de la terminación del radical del verbo que lo voy a explicar ahora las terminaciones de la conjugación de los verbos en alemán si el verbo es regular y la terminación también es normal tenemos las siguientes terminaciones para la primera persona singular una e para la segunda persona singular st para la tercera persona singular t para el plural la primera persona plural en para la segunda persona plural t y para la tercera persona plural en ahora bien las excepciones es decir si el radical del verbo sin la en del infinitivo es decir en el caso de möchten era möchte porque quitamos la n y el verbo termina en una de como bilden que sería formar o te se añade además una e en algunas personas también se añade una e si el infinitivo del verbo es decir el radical sin en que sería la radical acaba en m o n si antes de esas consonantes aparece cualquier consonante que no sea una l o una r ojo eso suena muy muy complicado y lo es es decir para mucha gente eso es uno de los motivos por el cual se desaniman un poco durante el aprendizaje del alemán no se vuelvan locos es decir en estos vídeos que voy a hacer cuando tenemos algún verbo nuevo siempre voy a intentar conjugarlo es decir ver la persona tanto en singular como en plural y cómo se forma ese verbo es decir cómo se conjuga para qué para tenerlo más fácil porque es más fácil verlo es decir ver todas las personas de un verbo qué pensar a ver cómo tengo que conjugarlo para que sea correcto porque hay muchas excepciones pero no se preocupen que nosotros vamos a tratar cada verbo dentro de lo posible para que vean cómo es y llegamos a la última parte del vídeo igual que en el español en alemán tenemos algunas palabras que se utilizan para formar preguntas como por ejemplo wer que es quien wo es donde y was es que algunos ejemplos du bist Daniel tú eres Daniel la pregunta wer bist du quién eres tú er ist Jorge él es Jorge wer ist das ojo se utiliza das no se utiliza der o die es decir no se utiliza el masculino o el femenino se utiliza el neutro por favor muy importante si nosotros preguntamos wer ist der o wer ist die es como menospreciando un poco a la persona intenten evitarlo wer ist das si quieren preguntar con el género sería wer ist er quién es él o wer ist sie quién es ella eso si se puede hacer wer ist er er ist mein chef él es mi jefe otro ejemplo sie ist Anna ella es Anna wer ist das hay otra vez el tema del neutro no se utiliza der o die no se utiliza das wer ist das das ist Anna das ist Anna sería en el español ella es Anna porque no decimos ello es Anna no no se utiliza en el español no se dice así pero en el alemán si das ist Anna también se puede preguntar wer ist sie sie ist Anna quién es ella ella es Anna eso sí después tenemos el wo que es donde ich wohne in Berlin yo vivo en Berlin wo wohne ich sería donde vivo yo ich wohne in Berlin wir wohnen in Deutschland wo wohnen wir nosotros vivimos en Alemania donde vivimos nosotros serie wo wohnen wir wir wohnen in Deutschland du wohnst in Paris du vivest en Paris wo wohnst du donde vivest du du wohnst in Paris otro ejemplo das ist ein glas saft que sería con el was el que vamos a tratarlo ahora das ist ein glas saft sería eso es un vaso de sumo was ist das que es eso das ist ein glas saft das ist mein auto eso es mi coche was ist das que es eso das ist mein auto siguiente ejemplo ich möchte ein bier yo quiero una cerveza was möchtest du que quieres du ich möchte ein bier er spricht deutsch él habla alemán was spricht er que habla él er spricht deutsch también se puede preguntar was sprechen sie was sprechen sie sería que habla usted ahí normalmente se refiere a los idiomas ahí podemos decir ich spreche deutsch englisch spanish latin und uns sería i ein wenig un poco japonés japanisch ya terminamos el segundo capítulo y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora tenemos por ejemplo la presentación cuando nosotros llegamos a conocer a alguien sabemos ya saludar etc también el willkommen que es el bienvenido bienvenida bienvenidos y bienvenidas si preguntamos a alguien por ejemplo al que le conocemos wer sind sie quien es usted respondemos ich bin Daniel yo soy Daniel wo wohnen sie ich wohne in Berlin wo wohnen sie donde vive usted ich wohne in berlin yo vivo en berlin también podemos decir por ejemplo en el caso de presentarnos a nosotros ich bin Daniel yo soy Daniel ich komme aus Deutschland yo vengo de Alemania o se puede traducir también yo soy alemán ich como aus Deutschland o ich bin Deutsch ich como aus Deutschland se utiliza más ich komme aus Deutschland yo vengo de Alemania para responder wo wohnen sie donde vivuste ich wohne in berlin yo vivo en berlin ich wohne in der haupt straße yo vivo en la calle principal otra pregunta wer bist du quien eres du ich bin carlos yo soy carlos ich komme aus den USA yo vengo de los estados unidos wo wohnst du donde vives ich wohne in bremen yo vivo en bremen bremen en una ciudad en el norte de Alemania ich wohne in der schiller straße yo vivo en la calle schiller otros ejemplos was möchten sie que quiero usted o una pregunta was kostet ein bier was kostet ein bier cuanto cuesta una cerveza la respuesta a was möchten sie por ejemplo puede ser ich möchte ein bier yo quiero una cerveza cuando preguntamos was kostet ein bier cuánto cuesta una cerveza podemos responder das bier kostet einen euro acuérdense einen euro otro ejemplo was möchtest du que quieres tu ich möchte ein glas wasser yo quiero un vaso de agua was me me tust du que quieres du ich möchte ein brot yo quiero un pan was sprichst du que hablas ich spreche spanish deutsch und englisch yo hablo espanol alemán y ingles muy importante por ejemplo para el examen del a1 tenemos que saber presentarnos es decir para presentarnos ya hemos aprendido varias cosas si nos preguntan wer sind sie quién es usted podemos responder ich bin Daniel ich komme aus deutschland otra pregunta que se suele hacer es wo wohnen sie donde vive o donde reside usted sería la respuesta ich wohne in berlin por ejemplo ich wohne in der hauptstraße yo vivo en la calle principal estas son algunas de las preguntas típicas del examen a1 aparte del tema del número de teléfono el tema de las aficiones etc de letra también los números etc el a1 no es tan complicado lo complicado es el tema de la gramática con respecto a los casos es decir saber cuando utilizar nominativo genitivo dativo acusativo por ejemplo pero si tenemos ciertos verbos y ya sabemos qué caso tenemos que utilizar con cada verbo nos resulta mucho más fácil que después pensar a ver qué caso puede ser que hay que aplicar en este momento vale así que poco a poco vamos aumentando la gramática también el vocabulario y también la posibilidad de preguntar y responder ya terminamos el segundo capítulo de aprender alemán con Daniel desde cero espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en el siguiente capítulo de aprender alemán con Daniel desde cero un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!